Bueno, pues estamos con la ganadora de la edición número 43 de Los Aficionados en Arandas. Recuérdenos tu nombre, por favor. Mi nombre es Verónica Alejandra Escamilla Torres. Vero, ¿te llevas el triunfo de este año de Los Aficionados? Pues, sí, ¿qué le puedo decir? Muchos nervios, son muchos nervios estar aquí arriba no es muy fácil. Ya había participado, había ganado un segundo lugar, pero aún así te siguen dando muchísimos nervios, así cantes mil veces frente a mucha gente.